Mi amor entero es de mi novia Pocotito Sus piernas son como un par de carrocitos Y cuando a las fiestas la lleva a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Pocotito es de su primo Pero baila que da favor a mi Pocotito Yo le di mi amor Pocotito es baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar En plena lluvia no se va a mojar Pocotito es de su primo Pero baila que da favor a mi Pocotito Pocotito yo le di mi amor Pocotito yo le di mi Pocotito yo le di mi Pocotito yo le di mi Pocotito Pocotito yo le di mi Pocotito yo le di mi Pocotito Pocotito yo le di mi Pocotito yo le di mi Pocotito Que ahí en adelante la voy a alimentar Un poquito con el sonido Pero hay la que da pavor a mi boca Un poquito yo le diré amor Un poquito yo le diré amor